¿Qué es la discapacidad de mi hija? Desde que Noemi llegó a mi vida, hemos ido aprendiendo a vivir con la discapacidad de mi hija. Fue algo muy difícil al principio, ya que uno como padre nunca está preparado para ser un padre especial. Siempre uno espera un hijo sano. Y cuando nos dan la noticia de que mi bebé venía con problemas neurológicos, pues fue algo sumamente difícil para nosotros. Pero pues le pedimos mucho a Dios que nos diera la fortaleza, la sabiduría, la paciencia, para poder sacarla adelante. Y por bendición de Él, siento de que Él es el que nos ha ido guiando cada día. Y este, porque el día de hoy, al principio, este, las miradas hacia la niña, los gestos de destagrado de las personas, sí nos lastimaba bastante. Pero pues, ya el día de hoy siento que lo hemos superado, y personas que se acercan a nosotros así, con cierto rechazo, yo les digo a las personas, ¿no? Pues lo que mi hija tiene es una condición, no es una enfermedad. Y pues, el diagnóstico que los médicos me dieron fue holoproncecefalia alobar. Me decían ellos que solamente iba a vivir un año, ya que es una discapacidad o una, este, un diagnóstico muy difícil. Y que los niños fallecen en el momento de nacer. Solo Dios sabe por qué ha durado hasta ahorita ocho años mi hija. Este, yo digo de que porque ha de tener alguna misión en esta vida ella. Y porque está rodeada de mucho amor, tanto de parte de su papá como mío. La amamos demasiado. Y este, y pues hemos aprendido a vivir con ella. Este, toda la situación, pues, poco a poco. Y, pues, ahora sí de que yo me siento feliz de ser una mamá especial. Anuncio Robis, Gaudium Magnum. ¡Avenus Papa! Para pedirle esto de una manera fuerte, viajaré a venerada en su santuario el próximo 13 de febrero. Yo me emocioné muchísimo cuando me entero que el Papa Francisco venía a México. Yo dije, Dios mío, concédeme que ahora que el Papa viene a México, que él se acerque a mi hija, que él le dé un beso principalmente, su bendición mía. Y yo abusivamente dije un beso. Yo dije, en todas mis oraciones, hacía yo la petición todos los días, desde el día que yo me enteré que venía acá a México. Y cuando supe que venía aquí a San Cristóbal de las Casas, acá en Chiapas, la verdad, de que me emocioné mucho más, me emocioné mucho más, ya que, pues, nosotros venimos con frecuencia acá para traer a la niña a las rehabilitaciones. Y la verdad es que, este, me sentí muy emocionada. Y yo le dije a mi esposo, acomode el lugar, vamos a hacer el esfuerzo para ir a Chiapas, porque el Papa le va a dar un beso a mi hija. Y nos venimos acá. Estuvimos presente en el estadio, pero en el momento que el Papa pasó frente a nosotros, estábamos tan solo como un metro, metro y medio del Papamóvil, pasó muy cerca de nosotros. Él volteó su cara, su mirada, hacia el otro lado y dio la bendición. No vio a mi hija. La verdad, sí me sentí muy triste. Pero no desistí. Yo dije, no. Él le va a dar un beso. Yo seguía con la certeza de que él lo iba a hacer. Salimos del evento, corriendo, y nos trasladamos a catedral, a la misa de enfermos, pero ya no teníamos boletos nosotros, así que estábamos en la valla. Cuando nosotros llegamos, había muchísimas personas. Y pues, yo ahora sí que pensé que iba a ser imposible en ese momento de que las personas me permitieran pasar hasta adelante con mi niña. Y empecé a sentir mucha desesperación, mucha angustia. Cuando vi que ya se estaba acercando el tiempo que iba a terminar la misa y que él ya iba a empezar su recorrido ya para el regreso a Tuxtla. Y en ese momento me desesperé y le empecé a decir a las personas, oigan, por favor, permítanme pasar con mi hija. Mi niña es una niña especial y convulsiona bastante. Quiero la bendición del Papa para ella. Algunas personas aceptaron, otras no muy de su agrado, pero pues me permitieron pasar adelante. Ya luego nos empezaron a apretar y unos policías sacaron a mi hija de allí porque ya nos estaban aprensando demasiado. Y nos pasaron a una zona donde no había nadie, ninguna persona. Y en ese momento sale el Papa. Y en ese momento empecé yo a levantar mis manos, ¿no? Y sí me vio él. Me vio y en cuanto vio a mi hija le dio la bendición desde el Papamóvil. Pero ya luego él ordenó que pararan. Y vinieron el equipo de seguridad del Vaticano y el jefe de seguridad fue quien vino por mi hija. La cargó y se la llevó a su santidad. Y la verdad de que fue un momento que de verdad es algo inexplicable la emoción que yo sentí en ese momento. Y cada que lo recuerdo la sigo sintiendo porque era algo tan deseado, algo que yo lo pedí durante muchos tiempos. Y sé que Dios me escuchó y es una prueba de que siempre está mi lado. Y estoy muy feliz de que mi hija haya sido una de las personas privilegiadas que hayan parado la marcha del Papamóvil para que el canto a Padre la haya bendecido. La cargó y le dio un beso. Y eso a mí me da mucha paz porque sé que puede ocurrir un milagro en la vida de mí.